Tráiler oficial completo, Dragon Ball Sparking Zero, Poder vs. Velocidad, Gears vs. Goku Ultra Instinto ¿Qué tal comunidad? Ya ha llegado su tío Vegeta trayéndoles un nuevo video. Mi gente, las noticias no han parado de salir y si eres de los que han estado bastante impacientes por tener nueva información acerca del nuevo videojuego Sparking Zero, déjame decirte que finalmente tenemos nuevas actualizaciones sobre este tema. Y es que de manera oficial, gracias a la revista Psycho Jump, sabemos que ahora se aproxima un nuevo tráiler en estos días con el nombre de Poder vs. Velocidad. Así que vamos a echarle un vistazo a lo que estaremos por ver en este nuevo tráiler. No sin antes recordarte que el tráiler aún no tiene una fecha de cuándo será subido, sin embargo, todo parece indicar que estaría saliendo por estos días. Así que suscríbete al canal para que seas de los primeros en poder verlo. Primero que nada, tenemos la página del poder. En esta página podemos ver al personaje de Broly en Super Saiyajin, en donde dice Super poder, cuerpo fuerte, desprende su poder físico y potencia de fuego. En esta página nos revelan a los personajes que tendrán un gran nivel de poder. En el caso de Broly, podemos ver que sería como un personaje tipo tanque, que al saber que él dependerá bastante del poder y a una cantidad enorme de músculos, puede llegar a ser un poco lento. Sin embargo, como lo podemos ver en esta imagen, se llega a apreciar de que el poder de Broly será una completa locura, pues sus ataques podrán conllevar a realizar bastante daños a sus oponentes si logra acertar su ataque definitivo. El cual no solo bajará una gran cantidad de vida al oponente, sino que también provocará bastante destrucción alrededor de la arena de combate. Ya nos podemos llegar a dar una pequeña idea de lo poderoso que será Broly en manos de los jugadores más experimentados que sepan dominar las combinaciones de personaje. Otro de los personajes que se nos ha revelado también es Nappa. Nappa, en sus comienzos, sabemos que era un personaje bastante poderoso que puso contra las cuerdas a Gohan, Krillin y Piccolo, pues sus habilidades y fuerza física fueron bastante buenas y si recordamos bien, una de las técnicas de Nappa en el Tenkaichi 3 son imbloqueables. A pesar de que no llegaba a quitar mucho, al final puede ser bastante perjudicial para el oponente, pues estarás bastante expuesto a ser atacado por una combinación de golpes de este personaje. Por tal motivo es bastante lógico que Nappa esté en esta sección de poder y ser más físico. Pasamos ahora con otros dos personajes que se nos revelan para la lista, pues vemos a Toppo y Bodder, el miembro más rápido de las fuerzas especiales. En esta sección, obviamente, es el personaje de Toppo, del cual nos revela que sus ataques físicos, además de causar bastante daño, sus habilidades especiales lo harán aún más. Sabemos que Toppo ya era un personaje bastante difícil de combatir para Goku en la exhibición antes del torneo del poder. Ahora imagínense si en este juego podremos llegar a desbloquear el poder del Hakashin de Toppo, o así como en el juego de King of Fighters con los poderes Orochi. Otro personaje que se nos revela es el de Trunks Super Saiyajin de tercer grado, una de las transformaciones más peligrosas de usar. Pues tanto Goku como Vegeta han dicho en más de una ocasión que esta transformación del Super Saiyajin es bastante inútil para el combate. Pues el incremento de masa muscular y poder, a pesar de que podría llegar a dar una ventaja con el oponente, esto puede llegar a reducir enormemente el movimiento haciéndote bastante lento. Sin embargo, y pese a lo anteriormente dicho, según lo que se nos revela en esta página, es de que este personaje posee una habilidad única, pues concentra a Ki para poder ganar bastante poder físico. Lo que puede llegar a significar que la carga de Ki puede llegar a ser bastante corta, pero cuando este personaje logre acertarle el golpe a su oponente con la explosión de su poder, el daño físico sería bastante grande. Te repito, esta habilidad del Super Saiyajin en tercer grado tiene sus pros y sus contras, así que ya será deber del jugador saber cómo aprovechar al 100% este personaje y no fallar en el intento. Luego tenemos la aparición del Maestro Roshi, del cual nos ponen en la revista que podemos utilizar el poder del ermitaño. Lo que nos da por entender que la habilidad del Maestro Roshi, al utilizar su poderoso Kamehameha, podrá causarle un daño sumamente grande a nuestro oponente y si el Maestro Roshi permanece en esta sección, deberá de ser un personaje bastante poderoso. Y en manos de jugadores que podían dominar al Mr. Satan en el Tenkaichi 3, ya podrán darse una idea. Y finalmente, tenemos al personaje de Kale. Este personaje no podía faltar, pues en el torneo del poder, Kale terminó demostrando tener un poder bastante grande. Pues en el torneo, al haberse enfurecido, logró traernos la transformación enloquecida de Broly. Las habilidades de Kale estarían enfocadas en la lucha libre, las cuales llegarán a ser bastante efectivas si logra ser utilizadas lo más cerca posible del oponente. Y lo más probable es de que Kale pueda transformarse en su versión enloquecida del Super Saiyajin, teniendo así a otros personajes tipo tanque. Ya veremos cuáles serían las habilidades especiales de Kale en el videojuego. En la parte baja de esta página, podemos ver unos mecanismos con los que estaría contando este juego. Los cuales serían, por ejemplo, los de evasión, contraataque y modo asalto. Unas técnicas bastante útiles que algunos ya hemos utilizado en el Xenoverse 2. Hasta el momento, esto es lo que tenemos hasta ahora de estos nuevos mecanismos del juego. Esperemos que se nos revele nueva información de esto muy pronto. Ahora, nos pasamos a la siguiente página, la cual es la de velocidad. Donde el personaje a destacar es Heat, quien a primera instancia se nos menciona de que tiene la habilidad de salto en el tiempo. En la página nos muestran a Heat peleando contra Kale, la cual podría llegar a ser una de las escenas que estemos viendo en el nuevo tráiler. Demostrándonos así las habilidades de Heat. En la página se nos muestra que Heat posee una habilidad única gastando puntos de ráfaga, lo que lo volvería mucho más rápido. Lo que lo podría llegar a convertir en uno de los personajes más rotos del juego. Así que si ves a un jugador utilizando a este personaje, amigo mío, creo que será momento de que comiences a llamar a Kamisama. Nos pasamos ahora nuevamente con el personaje de Butter contraatacando a Toppo. Pero ahora con la diferencia de que lo vemos atacarlo en conjunto con Giz. Lógicamente, Butter estaría en esta sección, pues es uno de los personajes catalogados como los más veloces. Lo curioso de esto es que esta habilidad que estaríamos viendo es el ataque cometa que tiene junto con su compañero Giz. La cual muy posiblemente sea su habilidad especial que podríamos realizar durante el juego. Así como la habilidad de número 18 en el juego de FighterZ cuando puede invocar al androide número 17 para un ataque final. En la misma página se nos muestra a Butter recalcando un punto bastante importante. La traslación de velocidad suprema. Al parecer, el personaje de Butter vuela y se traslada mucho más rápido a diferencia de otros personajes. Dejándonos en claro que habrá dos clases de velocidades, las cuales serían en movimiento y velocidad de golpes. Así como lo indican el personaje de Butter, podrá moverse mucho más rápido a diferencia de otros personajes. Poniéndote como un ejemplo, trasladarse rápidamente a la espalda de su oponente o escapar de los ataques rivales. Y otros personajes tendrán una gran velocidad de ataque. Lo cual, a la que el oponente se le dificulte el hecho de tener que bloquear cada uno de estos ataques. Conllevando que pueda romperse el escudo casi al instante. Otro de los personajes que no podría llegar a faltar en esta lista es Dispo. El conejo Bugs Bunny de las tropas del orgullo. En la página podemos ver que estaría enfrentándose a Trunks Super Saiyajin de tercer grado. Dicha pelea yo imagino que estaría también saliendo en el tráiler que estaríamos viendo muy pronto. Pues la demostración de las habilidades y poderes de Dispo es algo que realmente ya quisiera ver. Otro de los personajes a destacar es a Sanca Kunza. Una de las miembros del escuadrón doncella del universo 2. Las habilidades de este personaje son la velocidad a corta distancia. Lo que significa que los golpes físicos serán mucho más veloces de lo normal. Y con la aparición de este personaje es más que seguro que tendremos al escuadrón doncella en el videojuego. Una bendición para los que llegaron a tenerle coraje a Ribrian y ahora en este juego podrás combatirla. Yo no sé ustedes, yo solo dejo ahí el dato. Y para finalizar, tenemos nuevamente esta muestra de Goku y Vegeta en su combate de la eterna rivalidad. Lo interesante aquí es que en esta ocasión se nos muestra cuántas variaciones de Vegeta y Goku estaríamos teniendo en el videojuego. Vegeta estaría contando con alrededor de 13 variantes. Es decir, las versiones de la saga de los Saiyajins hasta la más reciente que sería Dragon Ball Daima. Y Goku estaría teniendo alrededor de 11 variaciones. Ya tú tendrás que imaginarte cuáles serían las versiones de Goku que estaríamos viendo. Y bueno mi gente, esto sería todo hasta el momento. El trailer aparentemente estaría saliendo por el día 20 o 21 de marzo. Pero lo más probable es de que dicho trailer salga incluso mucho antes. Pues no sería la primera vez que vemos que trailers salgan mucho antes de la fecha prevista. Así que estate muy atento al canal que cuando salga yo te lo estaré trayendo junto con su respectivo análisis. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Cuáles son tus expectativas de este nuevo trailer? Déjanos tus opiniones y teorías en la caja de los comentarios.